Esta es la ciudad que debemos cuidar. Esta es el agua que debemos cuidar. Estas son las montañas sagradas de Santander. Nuestros cerros tutelares que tenemos que proteger. Aquí en estas montañas sagradas nacen las aguas que nos dan la vida y son precisamente las que nos quieren envenenar las multinacionales extranjeras que vienen por nuestro oro. Nosotros a ellos les queremos gritar. ¡Nuestro oro es el agua! Un fallo de la Corte Constitucional derogó la resolución que delimitó el páramo de Santa Urbana por no consultar la comunidad sobre los proyectos mineros de esa región. Sin la delimitación, la licencia ambiental que Minesa pretendía adquirir ahora, en noviembre de este año, tendrá que esperar por lo menos año y medio más. Eso les va a doler. Es el primer efecto concreto producido por la marcha de 100.000 ciudadanos en defensa del agua que se realizó el pasado 6 de octubre en Bucaramanga. Queda comprobado que el gobierno solo escucha a la comunidad cuando se moviliza y que debemos estar dispuestos a salir a la calle una y otra vez para impedir que bajo la falacia de la minería responsable los árabes de Minesa no se envenenen las aguas y destruyan las montañas sagradas de Santa Urbana. Indignación Eso es lo que produce la foto de Juan Manuel Santos vendiendo a los árabes la licencia ambiental para que destruyan las montañas sagradas de Santa Urbana y envenenen las aguas del consumo humano. 45 millones de dólares para sobornar autoridades, líderes comunitarios y periodistas. Pero cuando se destape la olla podrida de Minesa como se destapó la olla de Odebrecht la justicia caerá implacable sobre los traidores de la patria. Y se sabrá si el presidente recibió por debajo de la mesa 10 o 20 millones de dólares para guardar en paraísos fiscales donde no pagará impuestos. El pueblo santandereano prende todas las alargues y demostrará con acciones jurídicas y con todas las marchas que sean necesarias que por encima de nosotros no pasarán. Gracias. 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 Gracias.